Si me siento traicionado Y creo que hiciste todo mal Ya lo entiendo, es tu orgullo Y mi miedo, lo que da que habla No tengo ni fuerzas para decirte adiós Y yo ya no quiero esperar nada de vos Si me siento traicionado Y creo que hiciste todo mal Ya lo entiendo, es tu orgullo Y mi miedo, lo que da que habla No tenés ni fuerzas para decirme adiós Y yo ya no quiero esperar nada de vos El final nuevo comienzo por ti Por ti me siento miedo a volar Y en el piso solo quedarán Los que no saben decir la verdad En eso siempre Todo se pudrirá Del final nuevo comienzo por ti Por ti perdí el miedo a volar Por ti perdí el miedo a volar Y en el piso solo quedarán Los que no saben decir la verdad En eso siempre Todo se pudrirá Con el cual te aproveché Cuando 하면서 perdí el miedo Que loups de como cor ME Y en esa moral Y en ese esempio Por ti perdí el miedo de que תé Quanto de que uno empeño Que la madera Quanto no semua ¡Ey! ¡Ey!